¿Alguna vez te has preguntado cuál es el animal más peludo del planeta? Este adorable amiguito es el conejo de angora, famoso por su pelaje largo, sedoso y abundante. Su pelaje puede llegar a medir hasta 30 centímetros de largo, más que la mayoría de los gatos. Es tan suave como la seda y se utiliza para fabricar prendas de vestir y otros textiles. A pesar de su pelaje, el conejo de angora es un animalito activo y juguetón. Le encanta correr, saltar y explorar su entorno. Para mantener su pelaje sano y brillante, necesita un cepillado diario y una dieta rica en fibra. También es importante brindarle un espacio amplio para jugar y hacer ejercicio.